Buenas tardes. 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 recibido gracias solo quiero mandar que me están poniendo muy bien entonces la herramienta Solver nos va a permitir en la parte de ingeniería hay una herramienta que se llama la optimización de recursos la programación lineal ahí hablamos de conceptos como máximos y mínimos o en todo caso cubrir un presupuesto maximizar maximizar una ganancia minimizar un costo o mantenerse bajo un presupuesto en esta en esta función lo vamos a llevar un poquito secuencial o escalonada ya que no solo basta con el hecho de la herramienta porque nosotros podemos comprender la herramienta que se le puede ingresar a cada parte de la herramienta pero viene más allá de la herramienta las soluciones a encontrar en este tipo de problemas ya que conlleva tener un poquito bueno aquí creo que no no habría mucho problema verdad y con todo el respeto del caso un poquito más de análisis y sentido común ya que como les digo muchas veces el problema para usar Excel es que no sabemos ni siquiera los conocimientos básicos por decirles algo de la determinación de una venta porcentual muchas veces ni siquiera el promedio sabemos calcular en unos en una serie de números entonces si no sabemos eso mucho menos vamos a saber cómo darle la instrucción a Excel pero acá como estamos en un nivel avanzado si podríamos discutir de que el análisis que le vamos a dar a la problemática depende mucho ya que la herramienta solo es el depósito de datos le damos Solver o le damos este botón que corresponde y hace el corrido de el posible escenario pero según lo que nosotros planteemos es lo que va a arrojar Excel el objetivo pues es que ustedes conozcan la herramienta Solver mediante los procesos correspondientes y le podamos encontrar una una aplicación la herramienta Solver bueno acá les dejo bibliografía está muy bueno estos videos para que lo puedan ver ya que cada cada necesidad es un planteamiento distinto lo primero que les voy a preguntar es fíjense que quiero comenzar a aplicar una una estrategia ya que todo el mundo está metido con el tema del WhatsApp porque muchas veces ni para validar una una respuesta quieren a veces participar especialmente los grupos de de que inician en esta parte verdad la timidez siento yo que la timidez y la y como decirles y la el 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 aislamiento y la indiferencia son las primeras barreras a romper cuando nosotros queremos salir o adquirir un nuevo conocimiento entonces la pregunta ahorita es quien de ustedes tiene instalado solver yo esperaría que nadie porque me imagino que que va a ser una herramienta nueva pero quien me puede brindar o valídenme mejor dicho la voy a hacer en pregunta negativa quien no tiene instalado solver para que le vaya dando el pulgar a la a la a la reacción por favor ryan dice que no lo tiene instalado igual fernando el resto del equipo wilfredo berenice fernando rafael frank entendería que que quizás la mayoría no la tiene instalada entonces para instalarla miren la herramienta solver se va a venir se va a venir a instalar a la función al menú datos y acá va a aparecer como la función analyze entonces nos vamos archivo me gustaría que me sigan los pasos nos vamos a ahorita voy con eso gracias una situación que tengo que comenzar a controlar porque se está volviendo repetitiva entonces les decía que la función la herramienta solver se encuentra en el menú datos acá se le va a instalar que se llama solver y crea un menú llamado analyze entonces para poderlo activar en la hoja les mandé un procedimiento o los pasos menú archivo opciones complementos y luego nos quedamos aquí en administrar por favor sigan los siguientes pasos dime Wilfredo y me validan cuando estemos por ahí ya está por acá quien más al darle complementos nos vamos a ir aquí a la parte administrar y le damos ir nos va a lanzar esta esta ventana y pues le damos en solver y le damos aceptar y luego la ubicamos en la función en el menú datos sí para mientras lo hacen voy a plantear una situación acá en el chat para ver si me lo permite el chat acá está vamos a plantear y vamos a hacer una práctica vean entonces valídenme en el chat por favor porque si esta herramienta no me aseguro de que la tengan no van a poder hacer nada valídenme en el chat los que ya tienen instalada la yo ya hice el procedimiento pero como identifico que ya lo tengo activo porque no veo el mismo menú en la parte superior de la pantalla entonces no sé cómo identificarlo ingeniero perdón si dime este aparece ya en la en la en la barra de datos ya aparece en el caso mío ya me aparece solver ya está instalado muy bien solo lléneme la encuesta en el whatsapp acá para la señorita que estaba preguntando al menú datos no sé si has identificado el menú datos hola en datos y ahí dice solver verdad acá mira en analyze me ayudan con la encuesta porfa acá en me ayudan con la encuesta aquí en el whatsapp por favor si tienen el whatsapp web o este teléfono gracias por el momento me dice Fernando que necesita ayuda ok Fernando vamos a seguir el procedimiento mira le das en archivo acá puedes leer acá puedes leer a donde que está el procedimiento a seguir en la celda de 25 le doy archivo opciones complementos luego aquí en administrar y le damos ir y acá tenemos la función solver me ayudan llenando la encuesta por favor necesito validar que si en realidad lo tengan solo hemos participado siete gracias ingeniero ya está activado perfecto entonces solo llename la encuesta porfa cambiate de cambiate de posición o sea ponate que si ya lo tengo gracias gracias ya tenemos ocho quiero ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce no llevamos ni la mitad vean ya ven eso me hace ver a mí que hay siete que todavía no me dan pauta si lo tienen o no lo tienen o no lo van a hacer o solo estamos conectados el resto del equipo no participaría en la encuesta tengo nueve muy bien recordemos que para tomar decisiones masivas hay que considerar el beneficio para los max para la mayor cantidad posible ya tenemos nueve entonces vamos a proceder verdad ok entonces ya tengo una buena parte que si logró instalar la herramienta habría una buena porque si me interesa que fíjense que me ha costado porque como les digo no solo es o sea me ha costado llevarlo a una didáctica porque no solo es eh la herramienta sino que también hay que tener un planteamiento y por lo menos incluso ya me abrió una oportunidad de negocio bueno entonces acá eh vamos a irnos por las por las mayorías eh el resto no quiso votar tenemos que la herramienta solver vamos a encontrarla como les decía en el menú datos y acá tienen la imagen de que se va se va a generar miren solver analyze que es esta misma que tengo aquí arriba vamos a aperturar la herramienta si vamos a aperturar la herramienta y la vamos a poder eh poder este como decirles eh presentar o ver que comprende cada parte cada parte de una de ellas ¿verdad? entonces si ustedes al momento de darle solver se les va a activar esta ventana ¿sí? donde tenemos esta situación es similar a la que tengo acá ¿verdad? a la que tengo acá en el set objective tenemos la ubicación de lo que pretendemos maximizar minimizar o mantener un presupuesto esto tiene que ser una fórmula o tiene que ser un resultado por medio de una fórmula porque solver va a trabajar sobre valores eh dinámicos es decir sobre valores relativos de una relación de algunas variables que podamos manejar entonces si yo quisiera minimizar el costo de una operación pues voy a ir a seleccionar el valor que se encuentra en el costo ya total de esa operación que está en una X celda o en todo caso si yo quisiera maximizar la rentabilidad de un X qué sé yo de una X situación pues voy a ir a seleccionar la celda donde se está maximizando o respetar algún presupuesto aquí ya con el caso del presupuesto podemos considerar el valor ya total o sea un dato absoluto y podemos digitar aquí el valor o en todo caso siempre acostumbrémonos a trabajar de manera relativa es decir bajo una celda aunque aquí le pone un valor absoluto una referencia absoluta este es el objetivo a trabajar miren el objetivo a trabajar qué es lo que vamos a aplicar su maximización su minimización o mantener un valor entonces cuando yo le doy clic acá me va a pedir el valor que quiere minimizar sí que quiere minimizar perdón que quiere mantener es decir un presupuesto vaya mira vamos a comprar vamos a vamos a abastecer un inventario donde este no puedes pasarte de tres millones de dólares muy bien entonces o tenés una solución bajo un costo de veinticinco mil dólares entonces acá enfocamos nuestros esfuerzos en el presupuesto luego tenemos el changing variable cells donde vamos a va a ser el rango de celdas donde yo voy a obtener los escenarios por ejemplo si estoy determinando el costo por producto de cuatro productos de una respectiva bodega yo puedo tener ese rango de celdas donde ahí voy a tener los escenarios que va generando solvo puede ser un rango o puede ser una fila o puede ser una determinada celda como les digo todo este llenado de datos va a depender del razonamiento que le demos al problema tanto para encontrar una solución como para plantearlo de tal manera como lo está pidiendo solver es decir ordenar los datos de como lo está pidiendo sol y luego acá tengo los subjects to the constraints ahí me perdonan mi inglés ¿verdad? the constraints donde acá voy a agregar como las restricciones que tienen la fórmula o la solución que estoy tratando de plantear allá en como les digo en ingeniería se planteaba una fórmula y se planteaban ecuaciones con las restricciones que yo trataba de buscar entonces acá voy planteando las restricciones usando las las funciones booleanas ¿verdad? mayor que igual que o las lógicas y las voy adicionando estas prácticamente son las como las restricciones o las limitantes que me va a poner el ejercicio o lo que yo pretendo cubrir para encontrar una solución óptima recuerden que esto de la programación lineal se encuentran soluciones óptimas no se encuentran soluciones específicas o sea soluciones exactas sino que óptimas y luego por acá tenemos el método de resolución por default maneja el GRG nomliner o sea es decir no busca una linealidad recuérdense que las las funciones lineales son fáciles de analizar ya que tienen una tendencia tienen una tendencia de incremento de una manera lineal como la línea que estoy haciendo acá en un eje cartesiano en un plano cartesiano de 2D tienen una tendencia similar a este estilo entonces lo que sucede con esa linealidad es que es como un escenario optimista ¿por qué? porque los incrementos que tiene esa curva llamémoslo así porque así se le llama el concepto de curva por más que esté recta ¿verdad? los incrementos que tiene esta curva son proporcionales en punto en punto de tal forma que yo un momento dado puedo obtener el valor de de una pendiente ¿sí? de una pendiente solamente restando el punto inicial el punto final menos el punto inicial y eso ya me da el cateto opuesto adyacente perdón igual el punto final me da el cateto opuesto y la diferencia entre el adyacente la división entre el adyacente y el opuesto me genera la pendiente pero esto es un mundo ideal ¿verdad? imagínense que las ventas se comportaran de esta forma no ocurre así sabemos que las ventas van a por ejemplo las ventas hay que analizar su estacionalidad y hay que analizar este lo que es el periodo digamos por ejemplo unas bebidas carbonatadas o bebidas embriagantes con alcohol su temporada va a ser probablemente en las en las en las temporadas de vacaciones semana santa agosto y por ahí ya no se diga la explotación total en diciembre entonces mientras tanto su curva se va a mantener fluctuando entonces no es una relación lineal entonces en este caso por eso el maneja no lineal miren no lineal una vez tengo planteado todo el problema voy y le doy sol si solventar y él me va a tirar una posible respuesta que no deja estar libre del análisis jóvenes si no deja estar libre de su perspicacia de su experiencia de su capacidad de razonamiento para poder dar una respuesta muy bien respecto al planteamiento que estoy realizando ¿tienen alguna pregunta? algún comentario para mientras voy a pasar lista Ana Hilda Noemi presente gracias Berenice Josefina presente gracias Brian Estefan Madriz presente gracias Carolina Amalia 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 Salinas presente gracias Amalia pero no eres la Amalia del Puma Amalia no has escuchado esa canción ¿cuántos años tendrás? no fíjese que no la he escuchado pero gracias estás bien jovencita entonces Amalia Rosa Fernando José Menéndez listo gracias Fernando Francisco Javier Aucera presenta ingeniero gracias Francisco Javier Cornejo presente gracias Ileana Priscila Castillo presente gracias Rafael Humberto Mata presente gracias Raquel Adiga Hilo Ortiz presente gracias René Adalberto Gómez no está René Adalberto sí ya lo vi Cindia Marisol Giron presente gracias Susana Marlene Murillo Susana Murillo ya la vi y Don Wilfredo estamos enero gracias Don Wilfredo usted si se acuerda la canción va Don Wilfredo del Puma es correcto muy bien es milenial gracias en otra ocasión vamos a cantar por ahí no voy a hacer que se moleste Amalia gracias muy bien entonces mire vamos a plantear el siguiente el siguiente escenario sí pues acá dice que se cuenta con cuatro pedidos de cuatro clientes o sea tenemos el requerimiento de cuatro clientes en este caso lo vamos a ir haciendo de manera secuencial como les decía y tenemos que ellos han pedido de este producto estas cantidades que están acá es decir aquí le voy a agregar una columna adicional y le voy a poner total del pedido donde la sumatoria va a ser igual a todo esto y tenemos un requerimiento total de doscientos diez mil unidades verdad o bultos o como le quieran llamar en esta situación porque no conocemos qué tipo de producto es el producto se encuentra en dos bodegas distintas miren tenemos la bodega uno y la bodega dos probablemente con geográficamente o geolocalización diferente sí y tienen un costo distinto por envío por cliente es decir según la punto de referencia a la bodega y la ubicación del cliente así es el costo que se maneja pues utilizar la herramienta solver y minimizar el costo cumpliendo las siguientes restricciones que el costo no tiene límite a gastar sí no tiene un límite a gastar pero debe ser lo menormente posible lo más bajo posible sí o sea el menor costo ahorita no tenemos tope sí le podríamos poner un tope de decir vaya mire que sea como máximo esto pero para poder llegar a esa por eso les digo que el planteamiento importa mucho porque para poder llegar a un presupuesto máximo debemos de conocer los costos mínimos porque si no prácticamente lo que estamos haciendo si esta operación a mí me cuesta digamos cubrir esa operación me cuesta 10 mil y vos querés que lo vendemos que lo que lo movilicemos en 8 mil no estás buscando una solución óptima lo que tú estás buscando es un nuevo procedimiento para desplazar esta parte entonces eso implica ya reingeniería no aplica programación lineal porque tenemos que tener recursos nuevos o sea ver qué recursos se recortan o ver qué procesos nuevos hacemos o ver qué estrategia tenemos para reducir el costo por lo cual esa es la lógica que le voy diciendo al momento de plantear los problemas ¿verdad? ahorita la restricción además es que es el costo el menor costo posible se debe respetar el inventario máximo por bodega es decir no podemos despachar más de lo que tenemos o sea esa es una esa es una restricción lógica es decir si ellos me están pidiendo 210 mil 210 mil bultos lo primero que tengo que ir a validar a mi bodega es que tenga esos 210 mil si no los tengo voy a tener un quiebre de inventario y por lo cual tengo que abastecerme ¿sí? tengo que abastecerme y probablemente el leap time de abastecimiento me va a generar que no le cumple la fecha porque también eso podría ser otra restricción que se entregue a más tardar a X fecha pero no nos vamos a ir complicando sino que nos vamos a ir solamente que se cumple el stock que es una que es como les digo una este una restricción lógica y por efecto de como decirle de de nivel de servicio pues se debe de cumplir lo que estamos entregando ¿sí? que estamos entregando los o sea tanto lo total como lo individual ¿verdad? tanto lo total como lo individual es decir que acá estamos planteando un escenario positivo ¿por qué? porque estamos planteando que tengo el suficientemente stock para poder cumplir la demanda que se me está cubriendo y sobre todo poderle entregar a cada uno de ellos la cantidad que me está solicitando en la parte logística muchas veces más que todo cuando sos abastecedor de sucursales y de ¿cómo decirles? de diferentes coberturas ¿verdad? porque en la venta muchas veces no no basta solo con vender o sea en la venta se deben de cumplir por lo menos cuando son productos masivos dos requisitos o dos objetivos la cobertura es decir cubrir cubrir un catálogo de clientes la diversificación del producto es decir que no voy a vender como o sea para llegar a la meta de venta no solo me debo de ir por la venta estrellas por los productos estrellas sino que debo de cumplir por lo menos un porcentaje de el producto estrella para X cliente le debo de cubrir tanto porcentaje y le debo de lograr meter los otros los otros productos que están en el catálogo en tanto porcentaje es decir se cubre tanto la cobertura como tratar de movilizar o rotar el catálogo completo no le puedo vender todo a un solo cliente porque sería un monopolio o dos o tres porque sería un duopolio etcétera etcétera entonces muchas veces te encuentras con la situación de decir cuánto le mando a cada agencia o cuánto le mando a cada cliente dependiendo si lo haces distribuir como agencia o para venta entonces incluso caes en otras restricciones de que un vendedor no se puede llevar todo el producto estrella porque prácticamente si él lo vende todo va a dejar este a los otros vendedores vendiendo prácticamente los productos que no se venden o sea que tenemos que moverlo verdad que tienen una demanda baja son los vicios del negocio entonces ustedes se van a encontrar con la dificultad de abastecer acá tenemos el costo miren a mí despachar verdad un producto o una unidad hacia desde la bodega 1 al cliente 1 me cuesta 20 de la bodega 2 al cliente 1 me cuesta 50 y así sucesivamente para que este costo tenga un significado ya en la práctica debemos de evaluar un tipo de vehículo tanto en volumen como en peso y ver el flete que me cuesta llegar a esa unidad es decir tengo que ver si en realidad esta cantidad que estoy planteando acá se logra ir solo con un viaje si porque aquí lo que estoy diciendo es que si en dado caso yo le abastezco todo desde la bodega 1 solo voy a gastar 20 dólares y eso no es cierto porque probablemente esta cantidad de volumen puede irse en varios vehículos entonces son las como les digo las como las restricciones o los vicios que estamos obviando en este ejercicio y acá tengo una tabla resumen de lo que voy a enviar que es lo que me indica esta tabla resumen me indica que la bodega 1 va a enviar tanto producto hacia el cliente 1 y así sucesivamente va a ser una sumatoria de el total de las filas y una sumatoria total dígame don Wilfredo ingeniero disculpe y la cantidad este ordenada no tendría que ser igual a la disponibilidad tendría que ser igual o menor porque es mayor ahí en ese caso perdón acá tenemos 210 mil y la cantidad que tengo disponible son 280 mil ok ok si muy bien si falta 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 descubrir eso verdad aquí me están pidiendo 210 mil pero ya que don Wilfredo lo logró percatar yo en inventario tengo 280 mil si aquí hubiera sido menos no puedo resolverlo tengo que abastecerlo y esperar el lifetime para que llegue entonces son de las situaciones que vamos planteando entonces acá me va diciendo lo que le voy a enviar por bodega o sea como o sea lo que le voy a enviar por bodega y esto me va a dar un total verdad este total que está acá según la restricción que se planteó en el ejercicio tiene que ser igual o igual a lo que me está pidiendo el cliente si yo le mando menos ya no tiene solución este ejercicio y es lo que me va a ayudar Solver es a lo que me va a ayudar igual se cumple y acá se lo he marcado se lo he marcado como en una cuadrícula distinta a las demás para que ustedes puedan ver que al momento de aplicar la herramienta Solver los escenarios que vamos a construir están aquí ¿por qué? porque yo voy a jugar si tengo 120 mil de esta en la bodega 1 el código 1 y 160 mil del código 1 lo que me voy a ir jugando es con el costo ¿verdad? por ejemplo voy a hacer lo siguiente miren un escenario para el cliente 1 si me sale más barato mandárselo de la bodega 1 yo voy a procurar mandárselo todo le voy a poner 70 mil muy bien y aquí vamos a poner el saldo final miren para que vean lo que me va a quedar esto lo tendría que hacer en papel ¿verdad? saldo final que va a ser igual a esto quizás para hacerla más fácil sería menos esto o sea ya me quedan 50 mil muy bien luego tengo y veo y digo al cliente 2 está pidiendo 44 mil y su costo está más barato en la bodega en la bodega en la bodega 1 44 mil si acá lo estoy haciendo de una manera manual me quedan 6 mil miren me quedan 6 mil y la bodega 1 tiene 10 entonces le voy a poner 6 mil y el resto lo voy a despachar de la bodega 4 al cliente 4 lo voy a abastecer de la bodega de la bodega 2 60 mil todavía me faltan tengo 180 mil quiero ver dónde está el error ah perdón y aquí le voy a mandar los otros 30 mil ¿verdad? los otros 30 mil muy bien ténganlo por seguro que solver lo más seguro analizando esta información es lo que me va a tirar aquí lo hemos hecho de manera manual pero miren acá por ejemplo en los costos está bien planteado el ejercicio de manera de que siempre la bodega 1 sea la más económica en referencia a esto probablemente pueda variar si pueda variar e incluso si lo miran como flete está demasiado baratísimo ¿verdad? demasiado baratísimo entonces acá tengo un costo de 8 millones pero entonces acá tenemos lo que voy a enviar y aquí me estaría dando el costo el costo por cliente miren me está dando la cantidad que le voy a enviar le voy a poner F2 la cantidad que le voy a enviar de la bodega 1 versus su costo bodega 2 versus su costo y la sumatoria de eso pues me da el costo total y tengo esta situación lo vamos a resolver así y después vamos a hacer un escenario donde vamos a variar los costos porque acá está bien planteadito como que el ejercicio que logramos plantear que la bodega 1 siempre va a ser superior a la bodega 2 o sea para esa gracia cierro la bodega 2 y siempre me quedo mando agrandar la bodega 1 con lo que venda la bodega 2 mando agrandar la bodega 2 la bodega 1 y ya se resuelve un tema de lo que les decía reducir costos en reingeniería muy bien validamos que si tengo el stock versus lo que están pidiendo validamos que aquí ya tengo planteadita la fórmula miren ya tengo planteadita la fórmula el costo total va a ser la sumatoria de esto acá le he puesto la que la función pretendemos minimizar el costo o sea entre menos costo encontremos mejor y vamos a trabajar la restricción se ha comprendido el planteamiento ahorita se ha comprendido por lo menos los datos y la fórmula la hemos comprendido muy bien vamos a tomar la palabra de Fernando entonces me dice el objetivo verdad el objetivo va a ser la función la celda esta es la que yo pretendo minimizar por lo cual si yo voy a minimizar voy a a darle la función min que reduzca el costo y acá va a ser las celdas donde yo quiero encontrar la posible solución de interacción en este caso lo que yo busco es cuánto mandar para cada cliente y de dónde voy y le selecciono este rango de acá si este rango de acá acá está no lo había visto y ya tengo la celda objetivo que es lo que se le va a aplicar y a dónde va a encontrar los resultados entonces vengo y comienzo a plantear las constraints o las limitantes las restricciones le voy a dar add me dice cuál es la primera restricción que se debe respetar el inventario máximo por bodega si se debe respetar el inventario máximo por bodega es decir que la celda y 46 esta el total enviado sea menor o igual a 120.000 si aquí tengo menor o igual a 120.000 por qué como hicimos la hicimos la hicimos la 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 proyección del escenario verdad la sumatoria de esto si yo abastezco directamente de la bodega uno no puedo abastecer más de 120.000 le doy a agregar y la siguiente restricción va a ser que el total enviado de la bodega dos no puede ser mayor o no puede ser mayor o debe ser mayor o menor o igual a 160.000 y le doy a o le doy ok si aquí tengo las dos primeras restricciones en función de lo que me preguntaba don Wilfredo del la disponibilidad del producto vamos bien hasta acá se ha comprendido esta parte preguntas con la restricción no sé si se comprende bien vamos a agregar la otra restricción la otra restricción lo que me pide es de que se debe respetar lo que lo que han pedido los clientes verdad porque si no es un problema con esa parte del 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 indicador este el filre me dice que este total enviado si o sea aquí aquí estamos en el cuadrito de lo que voy de lo que he enviado o lo que voy a enviar debe de ser igual a lo pedido a 70 mil le doy add luego este total enviado debe de ser igual a 44 mil le doy add este total enviado de de la G48 debe de ser igual a G48 a 36 mil o a G37 le doy add este total enviado de acá H debe de ser igual a 60 mil y le doy ok le pegamos una chequeadita rápida verdad G H I J no perdón E F G H E F G H 48 estamos hablando acá está comprado con E F G H E F G H 37 y 46 y 47 está relacionado con J46 y 47 muy bien entonces miren acá ya planteé las restricciones solamente le doy sol y aquí me da verdad si lo guardo o lo dejo corrido verdad entonces vean encontró lo que en su momento habíamos planteado pero lo habíamos hecho como una manera así como prueba y error acá me he apoyado con la función solver y me ha arrojado que el costo sería de 8 millones y tendría que mover estas cantidades por bodega para cada uno de los clientes aquí hizo un barrido bien fácil verdad o sea lo que habíamos planteado nosotros al inicio es acabarse de las existencias de la bodega uno porque sabemos que es más barata y este luego lo que sobra pues ni modo pues de acá verdad de la bodega dos no podemos dejar el producto prácticamente la bodega queda barrida respecto a ese co pero el punto central es el planteamiento del ejercicio le vamos a hacer uno donde le vamos a cambiar los fletes le vamos a poner un flete real porque por ejemplo considerando un flete de uno tonelada y media no anda menos de 70 dólares dígame fernando pregunta fernando se escucha cortado se escucha cortado fernando medio entendí que el costo del cliente uno es el más bajo el costo del cliente tres sí correcto es el más bajo mil aquí validemos la fórmula verdad porque lo único que me ha hecho solver es esto de acá vamos a validar verdad si tengo seis mil por solo validemos por diez son sesenta mil y aquí tengo treinta por treinta estamos hablando novecientos sesenta entonces vean son las situaciones que se dan porque se vuelve más bajo este producto se vuelve más bajo este costo por la porque es el cliente que ha pedido menos a pesar de que lo hemos mandado de la bodega más de la bodega más este más como decirles más cara pero como es el que ha pedido menos me ha generado un costo de novecientos sesenta también una tendencia de los datos es que el cliente más barato miren veinte cincuenta me ha pedido más o sea como este escenario está bien planteadito para poder aprender la herramienta solver pero ya en temas de datos ya es otro tipo de situación hagamos un escenario hagamos un escenario donde variemos las cantidades y variemos los precios los precios de los fletes supongamos que el flete de esto cuesta setenta para el cliente dos lo vamos a dejar así para el cliente tres me cuesta ciento treinta y cinco y este me cuesta setenta y cinco y lo vamos a plantear así ¿verdad? ciento veinticinco y ciento cuarenta y cinco es decir uno caro uno barato uno barato uno caro uno barato uno barato uno caro y las cantidades a despachar ahora acá que es más que es más cara no aquí es más cara la operación me está pidiendo setenta y cinco mil y nos vamos a ver vamos a poner otra restricción miren que se está brincando o sea que la que la demanda es mayor a a la a la a la a la cantidad que estamos estamos teniendo ¿verdad? lo vamos a dejar así todavía nos nos alcanza acá miren podemos trabajar bajo este escenario voy a borrar los datos de acá y pues sabemos que ¿verdad? por lógica por lógica lo que va a hacer Solver es dejar de cubrir la demanda se va a decir mira por más que me estés poniendo restricción de doscientos ochenta mil en en algunos de los clientes no vas a poder abastecer porque tampoco Solver es un robot de decirme ah te manda a comprar más si manda a comprar más entonces nos vamos a datos vamos a ver qué ocurre con Solver voy a a resetear todo y le voy a pedir que esta parte de acá se minimice le pongo min la el área a trabajar sería esta parte de acá y comenzamos con las restricciones que este valor sea menor o igual a este que tenemos acá que este valor sea menor o igual a este que tenemos acá que el total enviado sea igual a este valor que tenemos aquí que este de acá sea igual a este valor que tenemos acá que este para que copien los datos miren haga una copia y copien los datos si queremos ser más eficientes o más rápidos valídeme si ya tienen los datos o sea valídeme yo puedo avanzar con dos o tres que ya tengan los datos como están ahí yo avanzo con el pulgar ya Rafael ya la otra construyó quien más ya Brian y Fernando perfecto yo avanzo entonces yo avanzo entonces vengo con el solver acá como decíamos el resultado que quiero minimizar es este donde se va a dar el costo total por eso tengo una estructura de cost luego el escenario que voy a tratar de encontrar es lo que se va a dar aquí en las cantidades que vaya a poner acá y luego voy a colocar las restricciones dándole ad o adicional la primera restricción que quería cumplir era que el total enviado sea menor o igual a la disponibilidad de la bodega uno que el segundo total enviado no sea mayor a o que sea menor o igual a la disponibilidad de la bodega dos luego voy que este valor de acá que es la cantidad que voy a enviar sea igual a la cantidad pedida que esta que se encuentra aquí sea igual a la cantidad pedida aquí le voy a cambiar el símbolo esta otra de aquí sea igual a la que tenemos acá y esta otra de acá sea igual a lo que tengo acá como es la última restricción le doy ok y ya la planteo verdad no dejo de revisar miren EF EFGH 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 48 si es igual a EFGH 37 EFGH y la I I 46 y 47 tiene que ser menor o igual a la le doy sol y miren que es lo que ha encontrado por ejemplo acá me dice que solo va a poder abastecer 85 44 perdón a mí me dio un error pero creo que es el Excel en sí este error me da solo enviar a WhatsApp qué error te da trata de hacerlo desde el Office 365 ok sí tiralo a Office 365 y ahí encontrar la la herramienta Sol como les dije verdad es cuestión de lógica y conocimiento de tu negocio que sabes que si no vas a o no tenés el inventario total más de algún cliente va a sufrir las consecuencias de abastecimiento pero este cómo explicarles primero se va acabando la existencia de la bodega 1 cómo sería la lógica miren sería primero mando de aquí porque es más barato luego mando de aquí porque es más barato luego mando de aquí porque es más barato y luego mando de aquí lo que es más barato y lo que me va restando pues lo voy lo voy mandando entonces quiero ver qué porcentaje nos estamos mandando voy a ver no estoy enviando esto menos esto entre esto entre esto aquí estaría mandando una cobertura del cien por ciento o sea no no dejo de abastecer nada verdad y aquí estoy mandando el cuarenta y cinco por ciento menos miren o sea sólo estoy abasteciendo el qué cincuenta y cinco por ciento entonces esta herramienta nos permitiría en su momento generar escenarios acá como les digo son poquitas restricciones pero hay ejercicios donde hay más restricciones que hay situaciones que hay que ir jugando y el punto va a ser el planteamiento del problema por ejemplo a mí se me ocurría mientras me estaba ahí tomando una ducha en la mañana decía puedo encontrar hacer una hoja de cálculo donde yo tenga la cantidad ordenada y que esto ustedes saben que en logística hay dos variables que hay que considerar verdad el volumen y el peso entonces considerando el volumen del producto y el peso saber qué tipo de vehículo y qué cantidad de vehículo necesito para esta parte pero me pongo a pensar verdad si yo a nivel de papel lo puedo hacer pero cómo se lo planteo a sol para que me dé cantidad y tipo de vehículo si son las son las situaciones que uno dice bueno hoy sí tengo que estoy hablando español y quiero hablar inglés para hablar con Excel y entre más complejo se vuelve el el problema termino hablando alemán árabe no sé que son los idiomas quizás más difíciles que yo por lo menos puedo concibir mandarín japonés verdad que son como tres formas de escribir las cosas o de hablar las cosas entonces se vuelve más complejo pero lo vamos a intentar en un tiempo libre lo vamos a intentar y como les digo puede ser una oportunidad de negocio eh preguntas hasta acá les ha corrido como lo tienen acá no sé si lo probaste en 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 office 365 no creo que porque tengo la versión gratis no me tira la parte de sol ah ok miren hoy hay unas hay unas licencias en 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 facebook lo único que se tiene corroborado es si me funciona sin internet pero están vendiendo licencias de office en 10 15 dólares y te dan para 5 equipos siento yo que es una buena inversión si ustedes quieren un contacto confiable yo no tengo ninguna comisión verdad si quieren un dato confiable se los puedo recomendar ustedes negocian con él a mí me costó 15 dólares para que tengan un precio de referencia y por lo menos yo si ustedes notan aquí tengo office 365 antes yo craqueaba verdad pero me generaba mucho problema de robo de información entonces siento que es una buena inversión el office 365 eh el 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 ID cuesta 15 dólares como les digo para 5 máquinas y es de por vida a estar comprando la licencia que cuesta 100 dólares o 70 dólares mensuales si no me equivoco pueden hacer una buena inversión para ese caso ya no para ya no estar con el tema de de craquearlo si que que de una u otra forma no deja de generar problemas de robo de de información muy bien acá está esta herramienta solver el límite para poder ocupar esta herramienta va a ser su creatividad acá es por lo menos bajo mi experiencia los resultados que se iban a dar son bien predecibles porque es lógico verdad si tienes 319 mil de requerimiento y solo tienes 280 es lógico que no le vas a más de alguno vas a desabastecer y las bodegas más baratas en temas de costos de fletes son las que primero vas a comenzar a abastecer verdad pero podríamos encontrar otro por ejemplo hacer un plan de producción si tengo un requerimiento de esto a que como como voy a dosificar las máquinas por ejemplo o aplicarlo en su área verdad este por ejemplo como podríamos aplicarlo en call center sería bastante este desafiante e innovador tratar de verlo que se maneja dentro del call center que es lo que miden en temas de productividad en temas de de atención al cliente o calidad del servicio y comenzar a utilizar esta herramienta solo verdad entonces practiquenla de aquí pasamos miren de 8 millones a 26 millones también son costos exorbitantes que probablemente puede ser el costo de todo un año para que lo puedan manejar preguntas hasta acá comentarios qué lástima que a los que practican no les no te corrió a ti para que fueras interactuando porque se emociona uno con esta herramientita muy bien este si no hay preguntas nos vamos a quedar hasta acá primero nos vemos el día de mañana no olviden avanzar con su plataforma y ya estamos casi a 8 sesiones de finalizar este curso pasen una feliz tarde gracias gracias